hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal estamos en el salón internacional de frankfurt y hoy nos hemos encontrado esto que veis aquí un chevrolet volt ev si si chevrolet no lo pelan pera que ese ya lo hemos visto en el anterior vídeo estoy dentro de un chevrolet volt con b en el salón internacional del automóvil de frankfurt como podéis ver os enseño lo que me va a montar chevrolet volt el coche es el mismo no sé si se puede o estará totalmente desconectado es un vehículo que ahora que le he visto en blanco con el logotipo de chevrolet me encanta me encanta el coche es fantástico me da igual que ponga chevrolet que ponga opel el coche es genial habrá de tractores habrá gente bueno chicos en exclusiva para todos vosotros me acabo de montar en un chevrolet volt con b chicos como veis chevrolet volt ya en alemania he podido ver el opel ampera y el chevrolet volt con b los dos coches que en españa todavía no tenemos pero como me gusta pero que los tendremos algún día por lo menos el opel ampera mirar como podéis ver el precio en en usa son 43 mil dólares impuestos incluidos pero te habla de descuentos gestiones bueno al final el precio en euros es más bajo que aquí en color blanco es precioso es espectacular podéis ver ahí tenéis chevrolet volt ev cambian los focos veis el color de los intermitentes el resto es igual la toma de carga cambiará veis toma americana tipo 1 y ccs esta es la versión americana en europa simplemente cambian la toma por eso no tiene trifásico porque esta toma tampoco tiene trifásico chevrolet volt exactamente el mismo modelo podéis verlo chevrolet volt ee v bueno chicos hemos podido ver en frankfurt también el chevrolet volt ev un coche que no esperábamos ver aquí pero bueno ha sido una muy grata sorpresa en color blanco, un blanco muy bonito le favorece mucho este color lo hemos visto en la empresa de escaneo por ingeniería Caresoft, aquí podemos ver su stand donde tienen este fantástico Chevrolet Volt EV, si os ha gustado este vídeo dadle un like y suscribiros al canal también podéis estar al tanto de todas las noticias y novedades a través de twitter e instagram y recuerda el mundo es eléctrico ¡Suscríbete al canal!